¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más, aquí en su canal de Enfermeras Altamirano. Pues, ¿qué les cuento con la novedad de que abrimos un centro de capacitación de auxiliares de enfermería y paramédicos? Que se denomina Instituto Altamirano. Bueno, hace mucho tiempo, como tuve la idea de formar Enfermeras Altamirano, ahora se nos ocurrió formar un centro de capacitación de auxiliares de enfermería. Entonces, pues el viernes pasado, el 20 de mayo, fue como la inauguración de ese centro de capacitación del Instituto Altamirano. Bueno, ahorita les voy a enseñar un poco cómo están las aulas, la escuela, nuestras instalaciones, que también son instalaciones de enfermeras Altamirano. Desde ahí vamos a estar operando. Entonces, pues, acompáñenme, vamos, este, rumbo a la escuela. Vamos a ver el desastre que dejamos, porque, este, pues dejamos, este, todo tirado, ¿no? Porque fue, partimos pasteles, estamos ahí con los alumnos, dimos la bienvenida. Y, este, pues ahorita nos vemos entonces. Pues, bueno, ya llegamos a la escuela, al Instituto Altamirano. Vamos a mostrarles cómo está. Ya, este, pues recogimos alguna basura que teníamos por ahí, porque, este, el 20 de mayo fue la inauguración. Partimos ahí unos pastelitos, la bienvenida a los alumnos. Entonces, vamos a mostrarles cómo está la escuela. Pues, esta es la entrada. Esta es la, la recepción de, de la escuela. Ahí estuvimos con los globitos. Este, pues ahí dimos la, la bienvenida a la escuela. Eh, somos Instituto Altamirano. Aquí está la dirección. Bueno, no, ahorita un poco, este, como botadas algunas cosas, pero, este, pues acá, estamos, y vamos a entregar este viernes, los libros. Nosotros nos vamos a basar en un libro que se llama Anatomía y Fisiología del Paramédico. Eh, viene muy, eh, explicado, no tan rebuscado, como en algunos otros libros, eh, que son de Anatomía y Fisiología o son de Salud. Entonces, por acá, pues tenemos algunos globitos, ¿no? Y por acá tenemos un pequeño, como patiecito, donde los alumnos pueden, este, pues salir a despejarse, ¿no? Porque luego, este, luego se aturden un poco los alumnos. Aquí tenemos un baño, que es de personal administrativo. Acá entramos, acá tenemos un saloncito. Y aquí con sus sillitas. Ahí está el proyector. Aquí para dar, eh, las clases al maestro. Ahorita tenemos aperturado dos grupos, aproximadamente de 15 alumnos cada uno. Eh, por acá igual está el aula 1. Y por acá igual. Pues aquí tenemos, este, las sillas para los alumnos. Ahí va el proyector. Y está claveado el HDMI. Aquí para que proyecten. Acá, pues, su pantalla. Obviamente, su, su pantalla para el proyector, el pizarroncito. Todo esto. La verdad está muy cómodo. Aquí tienen, aquí es sanitario para los alumnos. Acá vamos a entrar, pero sí está un poco desordenado. Así que una disculpa. El área de simulación. La de simulación ahorita metimos, porque también recuerden que teníamos diplomados en línea. Este, pues, aquí está la pantalla verde para que grabemos los videos. Aquí tenemos algunas, eh, este, iluminación. Aquí tenemos unos maniquís. Está un poco desarreglado. Acá no tenemos, este, ahorita tendida la cama. Pero aquí van a tener monitor, van a tener, este, nebulizador, el simulador de arritmias, el DEA. Van a tener medicamentos muy reales para que conozcan los alumnos. Este, más material. Tubos endotraqueales. Es todo. Tenemos un maniquí de, de vía aérea. Y, pues, por ahí está la, la bodega que tiene todos nuestros cachivaches y lo que utilizamos. Pues, esto es lo que es Instituto Altamirano. Bueno, vamos a mostrarles aquí el, el uniforme. Cómo va a ser el uniforme. Les comento, pues, la ideología es, cuando yo estaba estudiando, igual me interesó mucho lo que es la docencia. Me interesó formar a las personas. Es muy importante la docencia en todos los ámbitos. Ahorita les voy a enseñar. Este es de una alumna que, que tuvimos. A ver. Es algo así va a ser el, el, el uniforme de, de Instituto Altamirano. Instituto lleva el logo, lleva algunas aplicaciones y el nombre del alumno. No, esa alumna nos dejó su, su filipina. Este, pues, bueno, eh, como les comento, cuando yo, eh, puse la agencia de enfermería, eh, pues, muchas de las veces, este, me iba yo encontrando con enfermeras que no estaban bien capacitadas. O están capacitadas, pero tienen una deficiencia que ya se les olvida, esa parte humana, esa parte de por qué es uno enfermero, por qué se dedica, eh, al área asistencial. Entonces, empezamos a ver alrededor de hace cuatro años cuando yo, este, se me dio esa idea de poner el Instituto Altamirano, a raíz de que veía yo a las enfermeras un poco deficientes, que le íbamos evaluando para contratarlas, y, y me di cuenta que, que no tenían esa parte. Entonces, decidí imponer Instituto Altamirano, este, y aperturamos auxiliar de enfermería y el diplomado en terapia intensiva. Después, pues, vino lo de la pandemia, hemos regresado dos generaciones, esta es la tercera, y esperemos que, que todo marche bien, a lo mejor se van a abrir nuevas convocatorias, se van a abrir nuevos lugares, este, pero, si, les quería como enseñar lo que es Instituto Altamirano, ¿no? Entonces, este, igual, sigan las redes sociales de Instituto Altamirano, como Facebook, y YouTube, lo van a encontrar como Instituto Altamirano. Y, pues, bueno, esto es más que nada lo que les quería yo compartir, que fue el 20 de mayo, la inauguración, o reinauguración, se podría decir. Y, pues, este, los esperamos, y seguimos en más videos. Bueno, pues, recuerden seguir nuestro canal, enfermería de Santamirano, Instituto Altamirano, y, pues, por aquí nos vemos. Hasta luego.